hola amigo hoy les quiero mostrar cómo se hace una instalación de una combinada una llave combinada que generalmente se usa a la entrada de un living y se apaga en la cocina o en el comedor o generalmente se usa en la escalera que se enciende de abajo y se apaga arriba o se enciende arriba y se apaga de abajo esa función tienen la llave combinada bueno acá les quiero mostrar gráficamente eso generalmente es una escalera la llave combinada la particular que tiene es que tienen tres diríamos conectores para un cable la diferencia de las otras llaves comunes que tiene este tiene dos retornos yo le escribí acá retorno y retorno se tiene que comunicar esta caja con esta caja porque tiene se comunica este retorno con todos los retornos se comunica muy bien acá en este caso le puse que de abajo entre la corriente no tanto el neutro como el positivo entonces el positivo queda acá en el medio de la llavecita tiene tres cosas en el medio va y el neutro pasa de largo hasta la otra caja y directamente ahí va a la lámpara yo le puse así el neutro va directamente a la lámpara acá hay un tercer retorno que es en el puntito del medio como en el caso de bien positivo va a la lámpara este retorno es el tercer retorno eso es todo así que usted tanto prende abajo o de arriba se prende la lámpara como sea así que por eso tiene tres retornos a diferencia de la otra lámpara que tiene un solo retorno ya tiene 1 2 y la tercera eso es todo amigo ya la llave cuando usted pide tiene que pedir una dos llaves de combinar entonces uno para abajo y uno para arriba a diferencia de estas llaves comunes que se tiene un punto y apaga son iguales a estas pero tiene tres cositas para instalar eso es todo amigo